Hoy día, el diario Correo, bueno, ya ustedes saben perfectamente la naturaleza y los objetivos, los intereses que Correo siempre ha tratado de perseguir, no siempre con éxito, felizmente para la mayoría de quienes vivimos en este país, publica una nota en torno a un colega, Gerardo Sarabia, que trabaja con nosotros en el Instituto de Defensa Legal, y efectivamente es uno de los editores principales de la revista IDL, haciendo referencia a que estuvo detenido hace algunos años, el año 92, porque estuvo vinculado a Sendero Luminoso. Y nosotros queremos decir algunas cosas en torno a esto, porque efectivamente sabemos cuál es el sentido y la intención de este diario, y él fue efectivamente procesado por terrorismo, pidió inicialmente indulto, presumiendo o pidiendo que se le dé por temas de inocencia, y al final no se le concedió y tuvo que salir de la prisión por un problema de salud muy complejo y complicado con indulto humanitario. Ernesto de la Jara tiene más detalles, por supuesto, del caso, pero evidentemente lo que aquí se trata es de aprovecharse de eso, para tratar de golpear a quien Aldo Mariate y Luis Agoy, y toda la gente que trabaja en Correo, bajo órdenes de estos dos señores, pues entienden que puede ser un golpe para nuestra institución. Sí, pues, o sea, yo creo que esto revela a Glatzer la obsesión que tiene Mariate con el IDL, y también con mi persona, con Ernie, como él dice, ¿no? Igual que estábamos diciendo en los Wikileaks que Estados Unidos debería estar dedicado a lo importante, revela que Aldo Mariate nos da una importancia increíble, porque nos dedica todos los días alguna nota, ¿no? ¡Qué gracioso! Y en este caso, además, lo hace sin considerar la honra de una persona. Mira, lo que pasa es que yo creo que deberían como que llevarse actas, filmarse las cosas que van ocurriendo año a año en el país, porque como la gente se olvida, después los vivos comienzan a distorsionar las cosas y a tratar de crear un efecto, ¿no? Acá se le pone en la carátula, se despliega dos páginas, evidentemente todo está orientado a golpear al IDL. Yo simplemente quiero decir que yo conozco muy bien lo que ocurrió, porque en esa época integré la comisión de indulto, pero lo que pasa es que ahí no se pone pues la información completa de la comisión de indulto. Esta comisión de indulto no era la comisión de indulto de la época de Fujimori. Lo que pasa es que Fujimori indultó entre 1996 y el año 1999 a más de 500 personas. ¿Hasta cuándo vamos a repetir eso? El presidente que más indultó fue Fujimori, el papá de Keiko. ¿Y por qué? Porque se demostró que habían cientos y miles de inocentes en las cárceles peruanas, y hubo una presión nacional e internacional muy fuerte para eso. Pero a partir de 1999, Fujimori decidió dejar de indultar, como solía ser ya en esos tres años. De repente indultaba un montón y de repente no indultaba. Era un poco como iba la situación, ¿correcto? Cuando requería hacer méritos en derechos humanos, indultaba. Pero desde 1999 no indultaba. Entonces había un buen número de personas inocentes que se habían quedado en las cárceles, y que los organismos de derechos humanos, o los abogados del padre Lancier, o un conjunto de abogados privados, había varios, González del Río, me acuerdo que también estaba en ese momento, ya habíamos la iglesia católica, la iglesia evangélica, que tenía un trabajo en los penales, habían identificado, tenían identificados, a un conjunto de casos de personas que se creían, y estábamos convencidos de que eran inocentes. ¿De qué manera? Porque conocíamos a esas personas durante meses, habíamos visto su comportamiento en los penales, habíamos revisado los expedientes, habíamos visto todas las circunstancias. Entonces cuando Paniagua crea esta comisión, en el sentido que no es que la crea, sino que renueva a sus integrantes, porque obviamente no iba a dejar la comisión con los integrantes nombrados por Fujimori, lo que hace es convocar a las personas que tenían una presencia en los medios de comunicación, por defender esos temas. ¿Quiénes éramos en ese momento? Era, por ejemplo, el padre Lancier. Todos se deben, de repente algunos se deben acordar, otros no, que Lancier era una especie de abanderado del tema de los inocentes en prisión. Y yo, salvando las distancias, porque no soy, pues, este, no le llevo ni a la punta de los zapatos al padre Lancier, pero también era uno de los absolutamente conocidos de defender a los inocentes. Y también estaba, por ejemplo, Wilfredo Pedraza, que era un, había representante de la Defensoría del Pueblo, que también había trabajado en la comisión ad hoc de la época de Fujimori. Entonces lo que se hace, esa comisión estaba compuesta, fíjate, por un representante del Ministerio de Justicia. En segundo lugar, por un representante de la Defensoría del Pueblo. Por un representante, por Lancier, y por mí como representante de la sociedad civil. Tanto Lancier como yo, representante de la sociedad civil. Dicho sea de paso, Lancier también había sido representante de Fujimori en la comisión ad hoc y en una serie de casos, pese a que Lancier era una maravilla y también había representado, se le había dado el Primo Nacional de Derechos Humanos. Entonces nosotros no era que nos íbamos a hacer los sonsos ahí, y decir, no conocemos nada y vamos a presentar tal caso. Yo recuerdo que cuando hablé con Paniagua, en ese entonces, y con el Ministro de Justicia, yo les dije, yo no puedo entrar a decirme, no conozco ningún caso, sino vamos a entrar Lancier y yo, y Wilfredo Pedraza, a decir, conocemos estos casos, ya los hemos identificado y son personas inocentes. Y en el caso de Sarabia, como tú bien has dicho, presentó el caso por inocente, pero a la vez presentó un indulto humanitario. ¿Por qué? Porque él sufría de una diabetes aguda y que si no recibía el tratamiento, como que no le estaba siguiendo el tratamiento, se moría. Y eso se puso en consideración de una serie de médicos del INPE, que dieron un visto bueno a todo esto. Se presentó un conjunto de certificados médicos privados y a la vez el INPE hizo una evaluación. Se presentó el caso a la comisión y fue aprobado por unanimidad. O sea, si hubiera algo de malo estaríamos descubriendo, ¿no es cierto? Que Lancier tenía un vínculo con el terrorismo, con Sendero Luminoso. Entonces, Aldo Mariatti debería, pues, dedicarle, ¿no es cierto?, que póstumamente se descubrió que Lancier era terrorista, que Wilfredo Pedraza en ese momento, representante de la Defensoría del Pueblo, era terrorista, que el representante del Ministerio de Justicia era terrorista, ¿no es cierto? O sea, todos eran, había un complot ahí para beneficiar a Sendero Luminoso. Y termino con el tema diciendo, y además, se puede verificar hasta ahora que Saravia tenía y tiene un gravísimo problema de salud. Es decir, no es como el caso, ¿no es cierto?, de Crucillat, que no le cayó tan mal a Mariatti, sino que se puede verificar la diabetes que tiene todavía bastante grave y delicada. O sea, se puede absolutamente, Saravia se aplica insulina varias veces al día. Y lo último, Glace, para ver tus otros comentarios, es que si nosotros hubiésemos querido ocultar algo, que Correo no se entere, que a Goiz, ¿no es cierto?, el empleador de Mariatti, que dialogó a cambio de beneficios, que apoyó la reelección de Fujimori, y que eso sí no le interesa a Mariatti, que sea su empleador, que reciba su sueldo de ahí, lo hubiésemos escondido. Es decir, no hubiésemos puesto a Saravia de editor, hubiésemos puesto un seudónimo. Y sin embargo, ahí está, públicamente, y esto además, los hechos habrían ocurrido, si mal no recuerdo, en 1992. Y Saravia creo que trabaja desde el 2001, 2002, ya no me acuerdo bien la fecha, pero han pasado, pues, 50.000 años, y Mariatti recién publica, en esta campaña, que hay un poco contra el IDL, y que nos llena de orgullo, porque quiere decir que nuestro trabajo, pues, tiene un efecto que lo mantiene en obsesión, ¿no es cierto? Ese es el sentido, ese es el sentido, y creo que, bueno, has hecho tú un detalle, pormenorizado a lo que sucedió en esa época, y por supuesto, nosotros nos reafirmamos, en esto que, en otros momentos ya hemos dicho, de este diario, de estos señores, que tienen un interés, no sólo como, tú has dicho, una obsesión con el IDL, sino, es claro, desprestigiar a quienes saben, vamos a combatirlos, a ellos, y a quienes, por supuesto, siempre están detrás de esta campaña. Un pequeñísimo comentario, y en general, ¿no es cierto? O sea, la irresponsabilidad que hay siempre en estos casos de, que han estado, porque además, Saravia estuvo 5 o 6 años preso, es decir, que no era que salió al día siguiente, había estado en Castro Castro, en un régimen sumamente duro, ya varios años, ¿no es cierto? No era que salió, o sea, la irresponsabilidad que hay, así como lo cometen también una serie de personas, en estos casos de indultados, no tienen ningún problema de verificar, por ejemplo, por qué no nos preguntaron antes a nosotros, no le preguntaron antes a Saravia, para incorporar la versión, y de manera irresponsable y general dice, ah, esta persona fue terrorista, debe regresar a la cárcel, y no se da cuenta, pues, el daño que hacen estas personas, que están ya trabajando y todo, que los ponen nuevamente en el foco de estos problemas, ¿no? Sí, efectivamente, vamos a tener posibilidad de seguir comentando eso más adelante. Ernesto, nos hemos pasado unos minutos ya de lo que está previsto a esta ola, vamos a un corte y regresamos, para comenzar con las entrevistas que tenemos previstas esta mañana. Gracias.